Gracias, muy buenas noches. Las autoridades desplegaron más de 600 agentes de los diferentes cuerpos castrenses, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, que custodiaron por más de tres horas el sector de Capotillo. Y es que un tiroteo registrado a la madrugada de hoy provocó la militarización por aire y tierra del populoso sector capitalino. De inmediato los negocios cerraron sus puertas y los moradores desde los techos de sus hogares observaban el patrullaje de los efectivos militares y policiales que cubrían las entradas y salidas de Capotillo. Se recuerda que durante una entrevista del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente Luis Sabinader le advirtió a los grupos de drogas que por cada acción que hagan, el gobierno les responderá desproporcionadamente. Escuchemos. Nosotros le hemos respondido y le vamos a responder desproporcionalmente por cada acción que ellos hagan. ¿Desproporcionalmente, presidente? ¿Qué quiere decir eso? Con mucho mayor fuerza que la que ellos incubran, desproporcionalmente contra ellos. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Al ser abordados, ciudadanos consultados valoraron como positivo el operativo. Dijeron que el gobierno debe enfrentar con mano dura la delincuencia y la criminalidad, pero en todo el país. A ver si las cosas se mejoran un poco porque estamos bien feos. Estamos mal, muy mal. De verdad que sí. ¿Usted cree que debe ser permanente, constante? Claro, claro que sí. Bueno, a ver si la cosa se arregla porque estamos mal. Precisamente hay que aplicar mano dura, parece que eso es lo que ha permitido que se incremente la delincuencia, el tener una mano de seda. Por lo menos el operativo se ve bien, pero que eso nada mejor. Mañana quizá... ¿Usted entiende que deben continuar? Que deben continuar, porque si no, eso no para ahora. Meterle la guardia para allá, diario, día y noche. Delincuentes, mátenlo. No lo metan preso, porque si lo meten preso, la justicia lo suelta. Tienen que matarlo. La fiscalía lo suelta por cuarto. Los moradores pidieron que este tipo de intervención se realice con más frecuencia en la zona, ya que aseguran que vivir en esta comunidad se ha tornado insoportable debido a los altos índices de delincuencia, así como a la realización de fiestas en la madrugada. Desde Capotillo es toda la información que tengo. Ahora retorno contigo al set de noticias.